Matamoros, la fiebre parista que afecta a la ciudad de Matamoros desde hace más de una semana se ha extendido. A otros municipios de Tamaulipas en los que obreros piden el ya famoso aumento salarial de 20% y un bono anual de 32.000 pesos, 20 sobre 32, en Ciudad Victoria, empelados de las maquiladoras Aptif 1, Aptif 2 y Kemet, amagan con suspender actividades en caso de no cumplirse sus demandas. La dirigente sindical de Aptif, María Dolores Zúñiga Vázquez. Dijo que está en pláticas con las empresas esperando llegar a acuerdos que impidan el estallamiento de huelga. Sin embargo, pidió a los agremiados mantener la unidad y cordura advirtiendo que hay personas interesadas en crear confusión entre los trabajadores. En el estado, por su parte, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas, quien ha fungido como representante del movimiento obrero de Matamoros denominado 20 sobre 32, aseguró que el conflicto surgió y creció por lo que calificó como «el robo del siglo». Por parte de los patrones, Maquilas de Matamoros en riesgo por alza salarial en entrevista con el Sol de Tampico, aseguró que está asesorando de manera gratuita a todos los trabajadores de la franja fronteriza que «han sido robados por sus patrones». Acusó que las empresas se negaron a doblar el salario mínimo según el decreto emitido por el presidente de la República, además de que les han quitado bonos de puntualidad, asistencia, despensa, protección y fondo de ahorro, y con Diferentes tácticas se los han indexado al salario. La acción de Prieto Terrazas ha sido criticada por el sector productivo. Quienes la califican como instigadora y provocadora de estos paros, su presencia ha superado incluso a los sindicatos. Sin embargo, descartó estar impulsada por intereses políticos, no tenemos nada que ver con ningún sindicato, con ningún político, con ningún gobierno, con «Nada, no nos importa lo que digan los sindicatos, nos importan los trabajadores», dijo la abogada. Comienzan los despidos en Matamoros Unos 1.500 despidos se han dado en Matamoros como consecuencia de los paros en la industria maquiladora. De Continuar la problemática se podrían perder 3 de cada 10 plazas laborales. Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de La industria maquiladora y manufacturera de exportación, índex, en Matamoros, Rolando González Barrón, aseguró que existe el temor de que «Esta situación provoque unas 25.000 bajas de las 85.000 plazas que genera actualmente la industria manufacturera, si siguen así las cosas, sin alguien de la parte oficial que aplique la legalidad, los despidos seguirán», dijo el representante de los industriales maquiladores, quien amplió que «Nosotros veríamos despidos de entre 15 y 25.000 personas en los próximos tres años». Sociedad Matamoros Al borde del colapso, empresarios efecto dominó el presidente del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la competitividad del Estado, Mario Ramírez Andrade, acusó que la crisis de Matamoros ya se está replicando en otras ciudades por lo que es necesario detenerla. En Reynosa, municipio que concentra 43% de las maquiladoras del Estado, trabajadores de algunas empresas, ya han expuesto su inquietud de irse a paro solicitado el 20 sobre 32. En Ciudad Victoria y Valle Hermoso, que tienen 17% de la maquila estatal, tres empresas ya piden aumentos Matamoros es la segunda ciudad maquiladora con 31% de las plantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!